Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. ¿Cómo estás? Iniciar una nueva semana a veces puede pesarnos un poco. Después de haber pasado algunos momentos de desconexión y de descanso, puede llegar a costarnos trabajo retomar la rutina y el ritmo del día a día. Esta noche me gustaría compartirte cinco pensamientos que te ayudarán a enfrentar los momentos de incertidumbre que los siguientes días puedan traer y también a que puedas conectar con la compasión y confianza que nace dentro de ti y que te permitan afrontar de una mejor manera los desafíos que te mande la vida. Pero primero, busca acomodarte libremente donde sea que hayas decidido pasar la noche. Que tu cuerpo encuentre una posición que lo haga sentir relajado y en paz. Mientras encuentras la posición perfecta, ve estirando tus piernas y tus brazos para que liberen toda la tensión acumulada. Deja que tus hombros y tu cuello liberen el estrés y que poco a poco se vayan sintiendo más livianos. Estira tu espalda y mientras lo haces, comienza a respirar a un ritmo lento y calmado. Respira conmigo, inhala profundamente, sostén el aire por un momento y exhala. Una vez más, inhala. Deja que con el aire entre calma a cada parte de tu cuerpo. Sostén. Y siente cómo tu cuerpo se comienza a relajar. Y exhala. Que todo lo que no te ayude a descansar esta noche, encuentre su camino hacia afuera. ¿Lista? ¿Listo? Comencemos con este primer pensamiento. Hay que entender que no todas las situaciones en nuestra vida deben dejarnos un aprendizaje. Sobre todo en momentos difíciles, queremos buscar a fondo los porqués y los para qué. Pero hay veces en las que simplemente la vida es dura. En las que no hay un mensaje o un trasfondo que ver. Y el estar en la constante búsqueda de una razón, nos puede llegar a desgastar aún más. Hay situaciones que solo suceden y no pasa nada. Solo nos queda transitarlas, sentir lo que tengamos que sentir y seguir adelante. No es obligatorio explorar heridas o momentos difíciles de nuestro pasado que nos causan incomodidad. Hay lugares en nuestro corazón que probablemente aún no han sanado. Y que probablemente no es una tarea que queramos hacer en un futuro cercano. Debemos aprender a ir a nuestro propio ritmo. Si en este momento nos causa emociones muy fuertes al explorar esos lugares, no es necesario hacerlo. Llegará el día en que nosotros mismos queramos solucionar lo que se encuentre ahí. En el momento que nos sintamos con más seguridad para lidiar con todo. O también puede ser que no llegue ese momento y que decidamos seguir adelante sin tener que tocar esa herida. No todas nuestras heridas deben ser sanadas. Vamos al tercer pensamiento. El perdón es sanador. El perdón puede llegar a ser una energía sanadora que nos permite renovar la relación con la persona a la que estamos perdonando. Ya sea para seguir creciendo un vínculo o para dejarlo a un lado completamente. Pero el perdonar también es una elección y nosotros mismos decidimos a quién queremos otorgarlo. No tienes que explicarle tus sentimientos a nadie. Hay situaciones que pueden llegar a ser difíciles para nosotros mismos y que a los ojos de otras personas podrían ser problemas sin sentido. Pero no porque a otras personas no les afecte el tipo de situación por la que estamos pasando significa que no debemos darle lugar y la importancia a las emociones que transitan dentro de nosotros mismos. Y por último, no aceleres el proceso de tus emociones. Tómate el tiempo necesario para sentir todo lo que estás sintiendo. Deja que cada emoción transite libremente por tu cuerpo y por tu mente. Ve asimilando con paciencia y con mucha compasión todo lo que estás pasando. Celebra tus avances y confía en tu proceso. Ahora sí, ve a descansar. Que tengas un sueño profundo y reparador. Todo estará bien, dulces sueños. Gracias. Que tengas un sueño profundo y recorrido. Todo estará bien, dulces sueños. Todo estará bien, dulces sueños. ¡Suscríbete al canal! La dirección creativa está a cargo de Alice Escobar, y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Sergio Venegas. Gracias por permitirme crear estas palabras y acompañar tu noche.